24 de junio, Día del Campesino Peruano. Esta fecha busca honrar la dedicación y el invaluable aporte de quienes trabajan la tierra. Esta jornada no sólo reconoce la labor agrícola fundamental para la economía nacional, sino que también resalta la rica diversidad cultural y las tradiciones arraigadas en las comunidades campesinas a lo largo del país. El trabajo de aquellas manos del campo, generadoras de la riqueza agrícola, son el motor inicial e indispensable tanto para sus familias, su comunidad y el país. Trabajar en el campo es hacer patria todos los días. A los guardianes de la tierra, a los cultivadores de vida, les expresamos nuestra gratitud en este Día del Campesino. ¡Gracias!